Continuamos con otra, ¿cuál sigue compa Julio? Se llama Luciano Bojorquez de los queridos de Dolora Sierra, ánimo Hola para nuestra amiga Vivo Jorquez Le parte de sus amigos dichosos de Sinaloa Ay, ay, ay Vámonos para Zacatecas ¡Hirro! Señores, les contaré Lo que en baile de ramas pasó Ese Luciano Bojorquez A Lupita se llevó A Lupita se llevó ¡Me hago como el orgullo! ¡Sup! Esa tarde había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que arrastró Lupita perdió el calzado Lupita perdió el calzado ¡Y es el compagón, eh! ¡Que suena a coche viejo! ¡Sup! Decía Luciano Bojorquez Póntalo en su buen caballo Y a Lupita me la llevo al primer cantar del gallo, al primer cantar del gallo De esa Lupita malverde como queriendo llorar Has hecho lo que has querido, pero sin mi voluntad, pero sin mi voluntad En el pueblo de Tuaiana quiero que volveré a ver Donde matan a los hombres por amar a una mujer Y a con esta le despido, con el cuchillo en la mano Aquí se acaba el corrido de Lupita y de Luciano De Lupita y de Luciano